En la vastedad de Petén, una nueva historia de energía está tomando forma. Bienvenidos a un viaje de innovación y progreso. El proyecto de construcción de líneas de transmisión Ixpampajul-Melchor de Mencos. Melchor de Mencos tendrá un cambio positivo. Como parte de este proyecto, se tiene contemplado la construcción de una nueva subestación eléctrica, lista para transformar la manera en que llega la energía. Además, se instalarán líneas de transmisión que conectarán Ixpampajul con Melchor de Mencos, un recorrido de 90 kilómetros. Este proyecto representa un hito, con una inversión de 220 millones de quetzales. Estamos tejiendo un futuro brillante para la región. En medio de estas estructuras, en cada cable tendido, vemos la promesa de un mañana mejor. Un Petén con menos cortes de energía, con más consistencia y confiabilidad. Estamos conectando destinos, iluminando hogares y trazando un camino hacia adelante. INDE ¡Gracias por ver el video!